Universidad de Chile que sufrió hasta los camarines con este elenco de Coquimbo en el Estadio Nacional. Así es y muy tempranamente ya empieza Universidad de Chile a atacar tratando de sobreponer su fútbol al de Coquimbo. Hay una chilena de Pedro González que contiene en forma muy adecuada, ahí está. Sí, pero podríamos apreciar también una pareja que se juntó toda la tarde, el Cañita Correa, tapando la subida de Mauricio Ángel. Sigue la U, Esteban Valencia, sobre el pórtico de Patricio Toledo que realizó un buen partido el arquero de Coquimbo. Se destapó la pelota ahí, fue en el área chica Sergio Bernardo Vargas y complementa su defensa. La jugada continúa, Lizama, Marcelo Jara y muy oportuno, un jugador, uno de los jugadores interesantes, en punta, bien habilitado. Pascual de Gregorio mete justo ahí el borde interno y derrota a Sergio Vare. 11 minutos de juego, 13 goles, Pascual de Gregorio, ahí está la repetición desde otro ángulo. Yo lo pongo en alguna medida con los chicos de O'Higgins, con los jóvenes de O'Higgins, con Norambuena, el delantero de Audas. Son hombres en punta más que interesantes. Uno de ellos es de Gregorio, que se inició en Audas, precisamente. Ahí está el remate de Aros y comienza a atajar Toledo. Sigue insistiendo Universidad de Chile, Pedro González, nuevamente Toledo, achicando el ángulo en forma adecuada para poder controlar el balón. Bueno, alguna acotación al gran público. La U preparó su fiesta, hizo una recaudación dos en uno, con dos, el cabezazo de Correa y la pelota caprichosamente, en el segundo palo, acá aparece Correa, la cambia de palo y pega en el vertical derecho y se salva el elenco azul. Digo que la Universidad de Chile tuvo una gran asistencia porque hizo una promoción, con una entrada podían ingresar dos personas, cerca de 40.000 en el Estadio de la Nación. Rey en el disparo con pierna izquierda, pero a mí me gustó el planteamiento y lo que hizo Coquimbo, frente a la Universidad de Chile. Fernando Cavalieri en la banca de Coquimbo, segundo tiempo, cabezazo y la... Esta fue la mejor atajada del Pato, lo leo, cabezazo Pedro González en abajo, donde más le cuesta a los arqueros, y después la muerde, la pifia, Emiliano Rey. Ahí está. Las dos grandes acciones, la del atacante y la del arquero. Aquí tenemos el instante, tenía tarjeta amarilla. 44 minutos del primer tiempo, fue la primera tarjeta amarilla para Tobar. Para Mauricio Tobar, exacto. Y después cobra el juez, él hace un gesto, se ve en la imagen, como que no escuchó el silbato, y por lanzar la pelota a lejos, lo expulsa Eduardo Gamboa. Valencia, desde lejos, intentando, sin acertar con el lado. Le dio una torpeza de Tobar, pero también un exceso de celo, pienso yo, de Eduardo Gamboa. No sé, si es tan grave lo que hizo Tobar. Y ahí estuvo realmente preciosista en su aparición y en el momento en que se lanza Toledo a los pies, el pie derecho específicamente de Pedro González. Llega Cristian Mora también, y Pato Toledo. ¿Fue una habilitación involuntaria esa? Involuntaria, exacto. El Leo Rodríguez se la pone como con la mano, pero le da con... Le vino justo, ni bajo ni alto. No pudo definir el contraataque. Piñones dos veces se lo pierde, no dándole a la pelota en forma adecuada. 38 minutos al segundo tiempo y se va a Gamadiel García, que quedó como solitario, exponente en punta de Coquimbo, engancha ante Ronald Fuente y luego... Yo creo que le faltó confianza para definir con su pierna izquierda, porque ya había sacado la ventaja a la defensa. Y ahí estaba bien habilitado, Edson Monsalve. Exactamente. Le pegó muy arriba, tiene que dejar caer más. Era... lo que pasa es que hay el apuro por definir en un partido cuando se está perdiendo, no sé. El marcador, claro. El Leo Rodríguez, ahí pudo tal vez agarrar la... Patricio Toledo. Patricio Toledo y hay penales. Es un movimiento instintivo. No, pero hay una cosa que él mantiene el brazo, lo vamos a ver yo creo, él mantiene el brazo en la posición que toca la pelota. El chiesto que hace Darla Gamboa, vean. Ahí está. Y él sigue, vean, sigue, sigue. ¿Por qué sigue? No es natural eso. Y Pedro González da la pelota en el travesar, en el poste izquierdo del arco de Coquimbo, y ahí como que uno podía pensar que la U le había llegado el momento... Como cuando uno dice, no va a entrar la pelota. No, no quiere entrar, ya era justo, más que preciso el momento para que empatara la U. Pero la U está para grandes cosas. Vamos, Alves, por la derecha. El hombre que pivotea hacia atrás, la toca, y Emiliano Rey la mete ahí del primer palo. Es el signo de los goleadores, me parece que Ardiman es que la rosa, y le queda justo para la zurda. Y todos van pensando en que va a habilitar a alguien en la parte central del área. No, y él opta por el primer palo, en forma baja, lo más difícil para el arquero, y la pelota pasa entre Sergio Vargas, entre Patricio Toledo y el palo. A punta de gole, importante, Emiliano Rey se metió en el corazón de la hinchadita, la jugada fue fundamental. La pelota hinchaba el tiro libre de Correa, luego el 1-1, y viene la salvada de Sergio Navarra, el centro sobre el área de Coquimbo. Atención que en el lanzamiento de esquina. Viene de Valencia y se eleva ganándole a todo el mundo, Rafael Olarra, para el triunfo, le digo, en los camarines. Ya expiraba todo, y parece que estas victorias tienen un sabor muy, muy especial. Se disfrutan doblemente. Noventa y noventa y tres, los goles de la U. O sea, la alegría, el jubilo de Bacha, y bueno, los equipos que están en racha, algunos dicen la fortuna del campeón, aunque ahora comienza otra historia, pero, bueno, eso es lo que hace también que Universidad de Chile tenga toda esa multitud de adeptos, porque realiza actuaciones como esta. Ya parecía que se la iba el invicto, que terminaban con una derrota, que le acortaban la división por cuatro los puntos, y con el último...